¡Suscríbete! Sin embargo, también fue compartido de manera oficial un nuevo tráiler y adelanto del capítulo número 24 de Dragon Ball Heroes, del cual haremos mención en este video. Si aún no has visto el tráiler, pues lo estoy dejando en la descripción del video, o puedes verlo también en mi canal secundario, Jisusenpai. Recuerda que ahí también estaré subiendo el episodio número 24 tan pronto haya salido, y con subtítulos al español. Bueno pues, el tráiler comienza mostrándonos el enfrentamiento que se disputará en el infierno entre los guerreros Zeno, Goku y Vegeta, contra el Dr. W. El Dr. W aparentemente es tan poderoso que obliga a Goku y Vegeta a transformarse en Super Saiyajin. De hecho, observamos que Goku se vio en la necesidad de transformarse en Super Saiyajin de nivel 3 para hacerle frente. Pero eso aún no asegura que pueda derrotar a su actual oponente. Hace unos días también te había compartido algunas imágenes del manga de Dragon Ball Heroes, en la cual se evidenciaba que tampoco el Super Saiyajin era suficiente para luchar contra el Dr. W. Así que en una explosión de ira, Vegeta optó por utilizar la transformación del Super Saiyajin fase 4, y decidió pelear solo contra el Dr. W. Diciéndole a Kakaroto que no se entromete en la batalla, sin embargo, eventualmente Goku se ve en la necesidad de hacer lo mismo. Así que se suma a la batalla al ver que Vegeta tiene dificultades, y se convierte inmediatamente en Super Saiyajin fase 4. Sin embargo, ambos uniendo sus fuerzas, no son suficientes para tan siquiera hacerle algo de daño al Dr. W. En este pequeño adelanto, vemos a ambos sufriendo con el Super Saiyajin, pero parece que el Dr. W los presionará incluso hasta la fase 4. Luego el tráiler nos muestra la batalla de Goku y Vegeta contra Tarles y Boyac. La batalla aparentemente está pareja, y la razón por la cual Tarles y Boyac tienen demasiado poder, es debido al árbol sagrado universal. En el tráiler, evidenciamos que de pronto, Fu menciona que Dogi Dogi, el ave oscura, hará muestra de su poder. De repente, Dogi Dogi libera una especie de aura oscura, la cual hace que la batalla se detenga. Resulta que la habilidad de Dogi Dogi es poder paralizar momentáneamente a cualquier individuo. Por este motivo, ni Goku ni Vegeta, ni Tarles y Boyac pueden moverse. Esto hace que Fu aproveche la situación y se encargue de raptar y secuestrar a Toki Toki, el ave sagrada buena. A través de unas hogas rojas de energía, logra finalmente capturar a Toki Toki, desapareciendo del escenario como siempre, sin hacer muestra de su increíble poder. Unos momentos después, los guerreros Z ya pueden volver a moverse nuevamente, de la misma manera que Tarles y Boyac, pero ellos también deciden escapar. Y por último, al final aparece una especie de máquina con un aspecto antiguo. Aún no se sabe qué cosa puede hacer realmente, pero tengo una teoría. Si recordamos en la película de Dragon Ball Z de Yanemba, ahí también apareció una máquina similar, llamada la máquina purificadora de almas. Esta es una máquina utilizada en el otro mundo, la cual tiene la capacidad de extraer la energía negativa de las almas malignas, almacenándola en contenedores de cristal, que deben ser reemplazados manualmente cada cierto tiempo, a medida que se llenan con energía negativa, purificándolas en el proceso y antes de que sean enviadas al infierno. Bueno pues, teniendo en cuenta que esto es Dragon Ball Heroes, no me extrañaría de verdad que hagan uso de una máquina purificadora de almas como esta en este mundo no canónico. Incluso puedan traer a Yanemba, en cualquier momento. En la película de Yanemba, como resultado, la máquina explotó y la maldad acumulada fue liberada de golpe, envolviendo al joven trabajador y transformándolo en Yanemba, un monstruo gigante con un poder impresionante, quien haría el papel de antagonista en dicha película. Mientras que en Dragon Ball Heroes, podría acontecer algo similar. También se reveló que tanto Goku y Vegeta Zeno, finalmente después de 20 años, romperán los límites del Super Saiyajin Fase 4. No se sabe qué realmente puede hacer, pero esto da la impresión de que quizá pueda tratarse de una nueva transformación. La verdad es que no lo sabemos. Incluso podría ser un montón de cosas, pero como es un mundo no canónico, imagino que pueden darse el lujo de hacer crecer la transformación de la Fase 4. Entonces, lo que seguiría sería una especie de Fase 5, siguiendo la secuencia numérica. Tan solo contamos con esta primera imagen en siluetas de ambos. Muy pronto saldrá algún tráiler anunciando esta nueva evolución para ambos Saiyajins. Y bueno, de esta manera, esas han sido algunas revelaciones del tráiler de Dragon Ball Heroes. Luego, durante una transmisión dedicada al mismo videojuego, transmitida el día de hoy en el canal oficial de YouTube de Dragon Ball Heroes, se reveló también la fecha de lanzamiento del capítulo número 4 de la serie animada. Este episodio saldrá oficialmente el día 30 de junio, así que tómalo muy en cuenta. Ya lo sabes, 30 de junio. Recuerda que la sinopsis oficial del capítulo detalla lo siguiente. Cuando Goku y compañía comienzan una dura lucha contra Tarles y Boyac, un torrente de luces oscuras y siniestras enviadas por Dogi Togi se derrama sobre ellos. Ahora sabemos que esa habilidad puede paralizar a todos los presentes. Por otro lado, Goku y Vegeta Zeno están enfrentándose al Dr. W. El Dr. W. evita con extrema facilidad los ataques de Goku y Vegeta Zeno. ¿Cuál podrá ser el propósito de este hombre con una sonrisa descarada? Y bueno, por último, recuerda también que ya estamos a solo unas pocas horas para el estreno del nuevo capítulo de Dragon Ball Super Manga, al cual le corresponde el episodio número 61. En la mañana se revelaron las primeras novedades, las cuales incluían la portada oficial de la revista V-Jump, con una impresionante ilustración de Goku y Vegeta contra Moro. Este episodio saldrá en español e inglés exactamente el día 18 de junio a las 10 de la mañana. Así que deben estar muy atentos para poder contemplar este tremendo capítulo. Por fin descubriríamos cuál es la nueva técnica de Vegeta. Ya han salido un montón de teorías al respecto, algunos apostando a que será una habilidad relacionada con la absorción de energía, tal cual lo hace Moro, mientras que otros sugieren que Vegeta tendrá la habilidad de anular la magia de Moro, y así tendrían un enfrentamiento más decente, sin trucos bajo la manga. Las primeras revelaciones nos han detallado también que en realidad podría ser una habilidad que Goku haya conocido previamente, pero nunca en su vida haya tenido la oportunidad de dominarlo. Esto a raíz de que las primeras imágenes nos muestran como Goku quedó totalmente estupefacto al ver como Vegeta podía esquivar con extrema facilidad a Moro utilizando su nueva técnica. Goku mencionó que Vegeta ha dominado aquella técnica, aunque no hace mención de cuál, pero sí que nos dio a entender que Kakaroto podría haber conocido aquella habilidad cuando él mismo se encontraba en el planeta Yadarat, pero debido a que no era tan poderoso, en aquella época tan solo se limitó a dominar la teletransportación. Así que bueno, bajo el título de El Renacido Vegeta, el capítulo de Dragon Ball Super número 61 promete ser uno de los mejores del año, tan solo el título nos da a entender que el episodio estará totalmente centrado en el príncipe Saiyajin. Además, el hecho de llamarlo como Renacido nos da a entender también que será como algo nuevo, o sea, como dándole la oportunidad de volver a nacer literalmente, de resurgir nuevamente. Y bueno amigos, estas serían todas las más recientes novedades por ahora respecto a Dragon Ball Heroes y Dragon Ball Super. Como siempre, gracias por ver este video y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!